Información urgente, vamos a hablar del mercado municipal número 4, más temprano ya hablábamos de lo que pasa en el abasto, hay más de 30 casos positivos entre funcionarios, trabajadores también del abasto y ahora queremos enfocarnos al mercado municipal número 4, un importante punto de referencia y donde se mueve mucha gente. Está en comunicación con nosotros y ya lo vemos y le agradecemos que nos atienda el director del mercado 4, don Cristian Vareiro. Don Cristian nos escucha, buen día. Buen día. Buen día Mariano, buen día Amalia y también a la tele audiencia. ¿Se van confirmando nuevos casos de coronavirus ahí en el mercado municipal, director? Y bueno, primeramente para darte un pequeño informe de lo que tenemos, todo lo que es la zona de influencia del mercado 4, los últimos casos, después te voy a contar los últimos casos, los últimos del sector privado que era Feria Aragón, donde se habían detectado casi 15 casos positivos. Así también comentar que sabían, había casos en otros sectores privados, pero posteriormente eso dieron negativa de vuelta, o sea, de vuelta. Y el último caso fui yo la víctima. Estoy en cuarentena ahora, Mariano. ¿Estás con coronavirus, director? Sí, estoy con coronavirus hace poco más de una semana. Tuve una pequeña, no fiebre, sino que una pequeña gripe, ya prácticamente del viernes 21, o sea, la semana pasada. Entonces, prácticamente ya me asigné en ese primer día, segundo día. Y posteriormente, como tenía solo una pequeña gripe, dije que era una gripe normal y posteriormente a eso empecé a perder el gusto. Y entonces un día, el día siguiente hice la prueba y me salió positivo. Estoy como asintomático. ¿Y cómo te sentís, director? Y gracias a Dios y a la Virgen, bien estable, estando ya en cuarentena desde el momento de que tuve el resultado. También con mi señora estamos aislados acá en una casatía mía acá en la ciudad de La Mare, por ahora, por 15, 20 días. Pero, o sea, lo único que ponemos es el gusto. El gusto es lo que más me ataca. O sea, que no siento, pero ahora ya estoy tratando, ya estamos recuperando ya a poco. No tenés ninguna enfermedad de base. No hay más gente en tu equipo, director, con Carlos Positivo. Entraron en cuarentena, entraron en cuarentena los funcionarios de dirección, también la Dirección de Recursos Humanos y también Secretaría. Lo demás todo en cuarentena. Aproximadamente 10 funcionarios fueron a cuarentena. Solamente están trabajando el sector operativo y también el sector de cobranza por ahora. Activamos el protocolo desde el momento de que yo tuve esos síntomas y oficialmente a partir del día martes pasado, cuando me hice la prueba y luego me dio positivo ya el día martes en el transcurso de la tarde. ¿Cuántas personas serían entonces, director, las que están en cuarentena ahora contigo? Funcionarios, aproximadamente 10 funcionarios. Sí. 10 funcionarios de la Dirección de Mercado 4, encabezando yo, ¿verdad? No sé de dónde, pero este... Y eso, ¿verdad? Es un poco lo que tenemos dentro de la Dirección de Mercado. Y lo que te había comentado hace un momento, el sector privado, que son el porcentaje 15, lo que se habían dado positivo hasta el momento. El fin de semana estuvimos haciendo una desinfección de todo lo que es la dirección. El viernes, sábado, domingo y también en los mercados zonales, estamos redoblando esfuerzo en cuanto a la limpieza, en cuanto a la campaña de lavado de manos, tapa boca, protector facial y el distanciamiento, que eso cuesta un poco mucho dentro del mercado, como ustedes sabrán. Es prácticamente el centro comercial más grande de Asunción y el departamento central. Y tenemos unas 5.000 personas diarias que van ahí. Así que ya saben ustedes cómo es el sistema dentro del mercado, ¿verdad? Pero lo que corresponde a la dirección estamos... aplicamos como corresponde el protocolo sanitario, ¿verdad? Y pedirle el esfuerzo a la ciudadanía en general, a los comisionarios de cuidarse, de redoblar el esfuerzo ante este mal que nos está acechando ahora acá en el mundo y acá en el Paraguay. Sí, hay que cuidarse. Muchas gracias. Mucha fuerza, director. Gracias por atendernos y que se recupere pronto. Agradecido, Mariano, agradecido a la audiencia por la oportunidad, ¿verdad? No queremos tener... nadie quiere tener coronavirus. Eso es así, ustedes saben eso. Pero lastimosamente creemos que el gobierno tiene que tratar de intensificar esfuerzo, triplicar esfuerzo para tratar de darle la seguridad de salud a todos los paraguayos. Y cada uno tendrá que cuidarse, a lograr esfuerzo para... y que dentro de poco podamos compartir de vuelta todos juntos, de vuelta sin ningún inconveniente. Y gracias de vuelta a ustedes. Que tenga buen día, Cristian Vareiro, director del Mercado Municipal Número 4.